La protagonista del nuevo baile y el sol La que es buena más que si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente Y gasta tu tiempo solo en complacerte Le dice pocas palabras, la verdad de todas Eres todo lo que anhelo, eres salvador Te caño de tu miedo Y eres que siempre ha pegado Hasta una vez cuando te han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido, no hay que ser igual Y eres la mejor de todos Para recibir cuentas Y acá ya la hacemos conmigo Y la protagonista del nuevo baile y el sol La que es buena más que si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente Y gasta tu tiempo solo en complacerte Regresando más que la parte de mi vida Eres el motivo de hacer mi vida Cuando soy contigo no va a regalar Porque tienes solo que me enamoró Y que haces conmigo no va a regalar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no